No voy a tocar las otras puertas, luego estoy de nuevo ¡Ralo! ¡Ok! 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 Oh, escucha lo que nos dice, hola 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 Oh, claro, claro, claro Si Ok Bansa Oh, mierda Oh, 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 oh Un nuevo día, un nuevo comienzo Buenas tardes en este día Vamos a estar jugando a Aulas 2 Vamos a estar continuando con nuestra partida anteriormente Pero antes de continuar Por favor, suscribanse al canal Y continuo con el video Ok, así que La última vez, nosotros estuvimos No tengo la cámara, ok, sí, nosotros la última vez Nos quitamos la cámara Estábamos corriendo de los enemigos En este caso tenemos que caer al agua Nadar hacia... No, no tiene que nadar exactamente Pero caminar Estamos tratando de ocultarnos Están buscando ¡No! Ok Debimos hacer esta parte mejor Ok, so Parece que lo que está ocurriendo es que nos están buscando Obviamente Porque nos están cazando Claramente Entonces Pues nosotros Nosotros terminamos la partida La última vez En un punto en el que Pues ya hay que instantáneamente Pues A navegar contra el enemigo Vamos a agacharnos Tan pronto Él se nos acerque Y tal vez caminar hacia el frente Si es posible Eh... Ok, nos disparo instantáneamente Ok, totalmente hay que quedarnos en el agua Lo más posible Ni siquiera he tratado eso Vamos a tratar eso Vamos a tratar eso Sí Ahora que lo pienso Vamos a alejarnos hacia la derecha En vez de Hacer la izquierda Que por alguna razón pensaba que Era mejor Estábamos corriendo todo quieto Ahí llegó Ok Vamos a aguantar Tiene que dejar ya alumbrar Por favor No sé si ya podemos salir Ok Vamos a ir por aquí Ok, ok Vamos a entrar a la casa Vendaje, vendaje Dámelo, dámelo todo ¿Cómo que no? H ¿Qué es eso? Abril Ok, ¿para qué? Oh no, no veo Si no se ve nada En esta oscuridad Oscuridad eterna Estoy pagando unas luces Alrededor mío un momento Muy, muy, muy Muy importante ¿Otra ventana que podemos abrir? ¿Podemos salir? No Por esta puerta ¿Dónde está cámara ¿Qué habrán hecho Con nuestras grabaciones? Ah, mierda ¿Otra vez estamos en la escuela? ¿Otra vez estamos en la escuela? ¿Qué diablos? Ah, donatello Ah, menú del menú que están comiendo en recreo Esa es la salida Creo que voy a probar esa puerta primero Ok Vamos a ir a la zona Ok, 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 ok Claramente no vamos a ir para allá abajo Ok, sí Vamos a ir para allá abajo Obviamente Y vamos a ir para allá abajo Vamos a continuar Vamos a continuar con nuestra misión Como siempre Ah, ¿Cogo para acá? Sí Ah Ah ¿Camino tenebroso o simplemente pasillo con iluminación? Ah Ah Hay un teléfono Escuchen ¿Aquí? Afuera Sí, yo lo escucho primero que tú, ok Lo escucho sí a la derecha, pero con razón Hay un pasillo ahí Es un pasillo Ah, espera, ahora que lo pienso Ok, ok Ah Ok 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 No No, 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 no Es real Es real Nos mató What? Ok, tenía que correr ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No Ok, 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 ok Ok Hacia la luz, 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 hacia algún lugar Ok, ¿Por qué corrimos hacia el lugar incorrecto? Tal vez Tal vez Ok, vamos a regresar hacia donde estábamos ahora otra vez Ok, nos va a asustar de nuevo Hay que buscar ese teléfono ¿Dónde está ahora acá? ¿Qué? ¿No es ese? ¿Aquí? Oh, escucha lo que no te dice Hola, hola Hola Oh, claro, claro, claro Si Ok Balanza Oh, mierda Oh Oh, oh, oh Oh Wow No esperaba eso Especialmente esto en la garganta a mí, ok No tengo nada Esa es la vuelta que hay que ir Ay, por qué ese sonido, por qué ese sonido, por qué ese sonido, maldita sea, sigue sonando Todas las puertas cerradas, ok, hay que regresar Otra puerta Solo que estoy nuevo La luz Ok, 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 ok Vamos a seguir corriendo ese cabo, que puedo, porque puedo, porque puedo, porque puedo, porque puedo Ok, ok, ok Sabía que eventualmente esto iba a tener que servir de algo Oh, no, ¿dónde? Ah, no, esta es la vida real, ok Ok Así que teóricamente, yo creo que lo que está ocurriendo es que hasta mientras estamos en esta Y la ilusión, estas alucinaciones que estamos teniendo en nuestro pasado Estamos corriendo también en el mundo real Y por eso como que de una zona brincamos a la otra Supongo que está la forma en que transicionamos de una zona a otra De manera así Ahora estamos en otra casa Al parecer entramos aquí De aquí No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión Confío en que no te permitas una satisfacción Que no te he confiado Que no te... Que no te... Ah, que te he confiado Están hambrientos, doloridos y temerosos Es por... Es porque es la voluntad de Dios Que han de pegar por sus pecados de la carne Te envío toda la comida Y todo el vino que Dios quiere que tengas Ni una migaja más He tenido visiones O sea que están negando darle más comida Que la que está pidiendo Esta persona Pues data, ha incluido una bolsita De las galletitas saladas Que tanto le gustan a Nick Asegúrate de dárselas y que... Y dile que son un regalo de mi parte Guau, en serio No puedes escuchar a la gente con la lengua Que recurre con los puños Carpe avis... Avisum atrum Con esas palabras en... A-din... A-din-feri-per-as-pera Ok Imagino que... Oh, eh, oh Ok Bullshit ¿Para dónde diablos nos estamos corriendo en primer lugar? What the fuck? Kill me Ok, ok ¿Qué diablos hacemos? ¿Qué diablos nos hacemos? Ok, petana, 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 petana ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la derecha, a la derecha Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda ¿Están ahí? ¿Soramos? Oh, no Oh, no No me siento seguro No me siento seguro Ellos vinieron de acá Ok, están detrás de nosotros ahora Les dimos la vuelta Vamos por aquí Ok Nos están siguiendo Nos están siguiendo Quisiera acertarme aquí Ok, no Ok Ok Es que tenemos que caminar Corre, 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 corre Están aquí a nuestro lado Están allá a nuestro lado derecho ¿Hacia dónde vamos ahora? También no sé si pueden poder Pueden cruzar esto aquí Pero vamos a seguir rápido Ok Un poquito más Ok, ok Mirando los pasos Mirando los pasos Mirando los pasos Ok Fácil Ok, ok También nos están disparando No sé Ok, mirando una flecha ahí Claramente no saben disparar Nerd Oh Blah No Oh, ok, ok Ok No 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 voy a arriesgarme No voy a arriesgarme Eh, virquemos, virquemos Sí, sí, sí Parkour Ok Para esto nos han estado entrenando Todo el juego Ok Es el bullshit No Es no la lógica Que me disparen tanto Y me den tanto Oh No No, es todo Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Corramos, corramos, corramos Tengo batería, ok Qué bueno que podemos correr No sé si tengo más ventaje Vamos a seguir corriendo Eso es lo que importa Oh No Ah Ok No Ah, mierda Ah Vale, de trasea Ay, pero como Dios lo no saco en primer lugar Oh, no Grabarás tu propia resurrección Oh, no Nos acaban de enterrar Nos van a enterrar por completo Bajo tierra La tumba la está esperando Nos quieren llevar ya Todos tomaron la comunión Esto 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 está muy Yo no pedí esto Yo no está dando nota que de pánico aquí abajo Insta Está alineando tu personaje principal Sí Sí Muy locos Wow Las personas pueden caer a este nivel A este nivel de putrefacción en sus cabezas Solo si son empujadas a ese nivel yo creo Esto es como Bien claustrofóbico Estamos tratando de empujar Tal vez no pusieron nada suficiente tierra arriba Tal vez podamos empujarlo Tal vez no No deberíamos gastar todos nuestros cielos Dice Estamos empujando Estamos empujando Apenas pusieron tierra Son unos novatos Wow Que suerte tiene este hombre Y para colmo Nos enterraron Nosotros empujamos Y ellos se fueron Y ellos dijeron Bueno Él va a resurrectar Y posiblemente Y ahora Considerando todo Que bueno Que batería Dámela Las quiero Todas ¿Hacia dónde seguimos Ahora? Vamos a tomar una dirección En particular Y vamos a llegar A donde tenemos Que llegar Ok 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 Nos vamos a dormir aquí un rato Oh no Escucho persona No está siguiendo Creo Oh no Oops Este juego Ciertamente Se pone muy Muy tenebroso Muy rápido ¿Cómo podemos Pasar esta verja? ¿Hay alguna manera? ¿Sabes que hay que continuar Por aquí? Ok Parkour 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 Vamos por el camino Correcto Jesús Con las manos rotas Destruidas Abatidas Se puso muy calmado El ambiente Por alguna razón Vamos a deslizar Eh Ok ¿Por qué tuve que coger El daño? Pouse Lamento haber tenido Que coger la cuerda De la polea Pero la necesito Para subir Al cielo Maldita Nos robó La polea Ok Yo creo que No volverá No la vuelve Ay maldita sea Ok Eso es triste Bájame y usala De nuevo Baja No Oh no No Yo no quiero hacer eso No lo quiero Solo necesito una ropa ¿Podemos bajar esto y ya? Oh la puerta La puerta La puerta Oh no Ok Voy a confiar en el juego Ok No Ah Ah bueno Para eso supongo que necesito La cuerda Pero Porque hay otro roto Bueno No No es el único roto Ok bueno Vamos a abrirca la puerta Entonces Ya que lo acabo de ver Que bueno que Ah no Viste Nos vieron Nos enterramos mal Y nos No Ah Hijo de la Corremos Oh ok Hay que subir Para acá arriba Yo creo Ok Hay que subir Hay que subir Ay no Por favor Cállate ¿Qué es esto? Ok Esta es la cuerda Que queríamos Y ahora se va a caer El cuerpo de la chica Tengo que llegar a la silla De alguna manera ¿Cómo? Vamos a sanarnos un segundo Ya que podemos Creo Usa 10 vendajes Podría usar 20 si quieren Ok Pero Va ok Tenemos que bajar ahora Hacia donde estaba ella Gracias Gracias No 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 le digan ni gracias Ok Nos hizo un grande servicio Oh mierda Ah Tenemos que subir ahora ¿Verdad? Supongo No Oh no Ups No Oh Wow bro Por favor Ni siquiera sé a donde correr aún Ups No sé como Como regresamos Hacia Hacia donde estaba La soga esa Hacia donde debemos Que poner la soga Por el bajar Ya tomamos la soga Hacia donde podemos ir 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 Piensa 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 Para acá no Tenemos que regresar A ese edificio A la parte de arriba Nuevamente Vamos a entrar por el edificio Aquí un segundo Vamos a poner el pestillo Vamos a abrir la ventana Esta Escuchadlos Están afuera Ok Tal vez lo que necesitamos Es ir lentamente De casa en casa ¿No? No podemos abrir esa ventana Ya que ellos pasan hacia la derecha Ya que ellos pasan hacia la derecha Y les vamos a pasar por detrás de ellos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora pueden empezar a dispararnos Es aquí que tenemos que ir No recuerdo Está la puerta Ok Solo hay que bricarla Solo hay que bricarla Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Volta 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Si Me están rompiendo Tiempo Solo baja bro Solo baja Solo baja Todo baja Túmbelo 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 Wow Nosotros vamos a sobrevivir Aunque sea Que creo Escapa del escalado Está sangrando Tienes que encontrar venda No tengo venda Ok Ok ¿Qué hay aquí? Aquí ni nada ¿Hacia dónde Esca? Tengo que agarrar A esta persona Ok Bueno Nadie preguntó Exactamente Podemos subir ¿Podemos Podemos Empujar Esto aquí? Ok Wow La azotea Vamos a entrar Por ahí No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto Podemos subir, podemos subir Sube, 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 ok Esta puerta Sangre Esta puerta de aquí Ok Totalmente Tal vez estoy pasando por el lado, tal vez es que Nosotros brincamos Nosotros llegamos de allá Tiene que ser hacia acá supongo La dirección que tenemos que ir Oh, mira, mira, aquí la ves abierta Ups, ok Vamos a subir Vamos a ir directo para acá Esta puerta Está medio abierta, perfecto Ay, no me gusta como se acaba de cerrar tan lentamente detrás de mí Ok, no me gusta Sangrando, sí, sí, sí No Ay Wow No 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 Ok 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 What? Ya No Put Aquí por la puerta, será Va a funcionar, entonces, en ese caso, de Vamos a ver La pena debería estar corriendo Trato por la puerta, no funciona Por favor, abre Por favor, abre Ok Ok Ay, ¿qué hace? Go Oh, oh, oh Oh, my What the What Ok Cuando subo a un nivel, él se teleporta hacia arriba Y luego hay que volver a bajar So Lo vemos mientras sube Él nos va a seguir Oh, my God No me No me No me logro controlar What the Dale, vamos a correr, perra Barsar los brazos Barsar los brazos Subió, subió Oh Oh Ay, por favor, por favor, por favor Oh, oh no Ok, ok, ok Ok Dime, dime que se acabó, dime que se acabó, dime que se acabó Oh, ok 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 Wow Que tenso Esa Solo esa pequeña parte La tensión Mira, pero tiene frío Mira, bro, tiene frío Esa es la menor de mis preocupaciones ahora mismo ¿Hacia dónde tenemos que ir? Esa está Bloqueado Tal vez venimos por ahí Oh, mira, una ventana aquí, ¿no? Ah, espera, ok Vamos Pasar Hola 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 ¿Qué hora es? Sí, ok El reloj parece que se mueve un poco Tal vez Ok Oh, ok Esto lleva Una ventana que sí puedo abrir ¿Para qué es esto? Ok Yo Oh, yo puedo brincar eso Oh Estoy perdido Por alguna razón Entonces nosotros venimos de aquí No podemos hacer nada hacia la izquierda No podemos entrar en este edificio No tenemos puertas que no podemos tocar Ah Wow, ok Estoy confundiéndome bien Bien fuerte Entonces Juego Juego Exacto 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 ¿Cómo salgo de aquí? Ah Ah What? Estamos encerrados Bro ¿Hacia dónde vamos? Todas las ventanas están cerradas No puedo entrar por ningún lugar Ventanas cerradas No las puedo tocar Puedo brincar esto aquí Ventanas cerradas Un callejón que no hace nada Puertas cerradas Y No sé Siento que Que no estoy viendo Hay algo en estos benches Uhhh Ah, ok. Realmente el juego me tiene confundido por completo, supongo que nosotros salimos y escapamos de ese lugar, tal vez estamos bloqueados de alguna manera, bloqueados, el único lugar que dice cualquier cosa es ese, nosotros salimos, no hay ningún item, no hay nada en ningún lugar, no podemos entrar en ninguna puerta, los vagonas no tienen nada, no podemos escapar de esta zona por alguna razón, no podemos escapar de ninguna manera en particular. Wow, ok. Ok, esto es simplemente como que inesperado, tengo que entrar a algún lugar, tengo que hacer algo, ¿no? No, vete, esto no tiene ningún botón, no, no, pero gastamos aquí como 10 minutos fácilmente, wow, no, eso no me gusta, no me agrada para nada que... Wow, saco esto, la culpa la tiene por completo el juego, 100%. Ok. Sube. Tuvimos mucho tiempo para correrle esa cosa. Venda. Puerta. Puerta que no podemos abrir. Puerta que sí podemos abrir. Puerta que podemos abrir. Dupe. Siento que el juego nos empuja hacia la dirección que tenemos que ir, ¿verdad? Obviamente. Ah, pero con esa cosa del piso, esa cosa de ahí, exactamente, eso no, eso no nos ayudó en nada. Ah, a veces por eso, prefiero a veces que los juegos me digan como que mira, coge hacia esta dirección o haz esta cosa en particular. No necesito que simplemente me den todo, pero cuando no es tan claro en algunos casos. Quiero brincar por ahí, ¿no? Ok, no, no puedo brincar, ok. Microondas, voy a tocar todo honestamente porque ahora por alguna razón pues hay que hacerlo. Un papel. El mismo papel. Estás sola aquí. Oh. Ok, ok. Oh. Oh. Jess. Hey. Quick. Y es que estamos buscando gente a nuestra esposa para correr. Jessica. ¿Me escuchas? Jessica Jessica Vale siento que estoy dando vueltas Siento que estoy dando vueltas Siento que estoy dando vueltas Estando a esta derecha literalmente el audífon Estamos bien Estamos bien Ella está rezando Espero que sea algo bueno Sé que el personaje principal está cansado Pero no quiero parar de correr Vamos respira bro Vamos llegamos Oh solo tengo que correr Solo tengo que correr en la dirección Que ya está Si Oh y la tengo que encontrar En la oscuridad ella Oh Ok Esto va a correr algo malo Hay que acomodarla con el audio Aquí recto Está viendo a la izquierda Ella ahí Oh 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 my god Ella está hablando Oh Ok Ok Si eso no es una memoria O si Eso Wow Wow Ok Creí que Creí que iba a haber algo más mal a mi Me quedé quieto exactamente esperando Uy Uy salimos de la cueva Oh Y caímos otra vez nuevamente hacia el mundo real Bueno este Esto es todo el tiempo que tengo para este capítulo el día de hoy Así que Vamos a continuar esto en el próximo Así que Muchas 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 gracias por ver este video Por favor Suscribanse al canal Y nos veremos en la próxima Bye Bye Bye